Vamos a ver una demostración de la fórmula de Euler, e a la ix es igual a coseno de x más i seno de x. No vamos a ver de dónde viene ni la justificación, sino simplemente vamos a demostrar que es cierta esta igualdad. Entonces, ¿cómo empieza esta demostración? Hay varias demostraciones. Entonces, esta requiere definir la función f de x igual a E a la menos ix coseno de x más i seno de x. Acá no lo dijimos, x es real. Hasta acá no hay ningún problema porque lo único que hacemos es definir una función. Esta función, en términos de x, se escribe de esta forma. No sabemos qué es esta función, pero definirla no nos genera ningún problema. De hecho, de alguna forma ya estamos asumiendo que sabemos lo que es hacer E a la menos ix. Hacer E a la algo complejo. Sabemos que es multiplicar por un complejo y que podemos armar una función con todo eso. Pero lo que no sabemos es si vale esta igualdad. Entonces, ¿qué hacemos con esta función? La vamos a derivar. Vamos a poder derivarla porque tenemos una exponencial multiplicando coseno más seno. Todo esto es derivable, inclusive en el mundo complejo. Así que si derivamos esto, acá hay una multiplicación. Tenemos que derivar por un lado esto de acá, haciendo que nos quede E a la menos ix y coseno de x menos seno de x. Ahí lo que hicimos es cambiar el orden. Cuando derivamos este, aparece un coseno, lo trajimos para adelante y este un menos seno. Más, ahora tiene que venir la derivada de este, que ya vamos adelantando el menos que va a bajar de acá. Tenemos lo mismo multiplicado por... Es menos E a la menos ix coseno de x más i seno de x. Y, perdón, acá olvidé poner una i, que es la que baja de derivar E a la menos ix. Baja el menos y el i. Ahora, observemos lo siguiente. Este i podríamos meterlo adentro. Obteniendo i acá, acá va a aparecer un menos uno, haciendo i por i. Y nos queda exactamente lo mismo, restado. Es decir, que es igual a cero. La derivada de f de x es cero. Y esto es para todo x. ¿Qué significa? Si f' de x es igual a cero, entonces tenemos que f de x es una constante. Esta función que está acá, así escrita como está, tiene que ser una constante. Como es una constante para cualquier x, podemos meter cualquier x para ver qué es lo que vale. Por ejemplo, cero. f en cero. ¿Qué va a ser? Esto es uno por coseno de cero, uno, más i seno de cero, cero. Es decir, que f en cero es uno, y eso significa que f de x es igual a uno. Entonces, la función que teníamos escrita toda así complicada, en realidad, siempre es igual a uno. Pero entonces, lo que hacemos es simplemente pasar esto para el otro lado. El menos se convierte en más. Y nos queda e a la x es igual a coseno de x más i seno de x. Lo que queríamos ver. Entonces, ¿qué es lo que representa esta demostración? Significa que pudimos obtener la igualdad a partir de un análisis de la función a través de la derivada. Al encontrar que era una constante, pudimos ver que eso directamente implicaba, si esta función era constantemente igual a uno, que la fórmula de Euler tiene que ser verdad. Gracias. Gracias. Gracias.